Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. En Noticias de la Moda hoy tenemos... Esta semana de Fashion Network tenemos... La firma argentina Isadora lanza su línea Home. Isadora, la marca de accesorios de moda de Blue Star Group, acaba de lanzar su nueva línea de productos para el hogar Isadora Home, una iniciativa pensada para los nuevos hábitos de consumo generados por la pandemia del coronavirus y que ya está disponible en el canal online y en las tiendas físicas. También Cartier presenta su tienda en línea en Colombia. La plataforma de lujo amplía sus fronteras en Latinoamérica y abre oficialmente sus servicios en Colombia desde el lunes 16 de noviembre. También Vélez presenta una nueva campaña como homenaje a la vida, el amor y la familia. Vélez cierra el año con brocha de oro en Colombia con una campaña para celebrar la vida, el amor y la familia. La firma, una de las empresas de cuero calzado de accesorios más importantes del país, fue pionera en transformación desde el inicio de la pandemia con nuevas líneas de negocio, productos y servicios. De la misma página, ¿cómo se preparan las empresas de moda para la segunda ola? El virus manda en la nueva normalidad y la lucha contra la pandemia dicta medidas estrictas que va antes del confinamiento en Francia o Reino Unido al cierre del comercio no esencial en Bélgica, pasando por el progresivo avance de las restricciones por comunidades autónomas en España. La sombra de un posible nuevo confinamiento hace que la industria de la moda en la campaña de Navidad pueda enfrentarse a un contexto inaudito. La rápida adaptación, las nuevas fórmulas y el impulso de la digitalización y el canal online marcan la inevitablemente flexible hoja de ruta de las empresas de moda española. En otra noticia de Fashion Network, Copenhagen Fashion Week firma un acuerdo sostenible con Zalando. Copenhagen Fashion Week ha firmado un acuerdo con la plataforma de moda online Zalando para impulsar sus objetivos conjuntos de sostenibilidad. También el live stream shopping en auge en China quiere seducir a Europa y Estados Unidos. A altas horas de la noche, Lalo López va a un pequeño estudio a Shanghai para una emisión en directo. Su misión es presentar a los hispanohablantes de todo el mundo los productos chinos, desde shorts de ciclismo hasta aspiradoras. Leemos ahora la primera edición de la Feria Digital Moda del Caribe presentó a 12 marcas del norte colombiano. Por medio de una alianza entre la Cámara de Comercio de Valledupar y la Plataforma Líneo, se llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre la primera edición de la Feria Digital Moda del Caribe que buscaba posicionar y dar a conocer a los diseñadores de la región del norte de Colombia en todo el territorio nacional. Por otro lado, lanzan en Córdoba una edición online del Festival de Diseño. Del 6 al 9 de diciembre se realizará en la provincia argentina de Córdoba el Festival de Diseño Edición Navidad que en esta ocasión se llevará a cabo de manera online. Más noticias de fashionnetwork.com, H&M pone a Leila Erdford al frente de la sostenibilidad. El grupo de H&M nombra a Leila Erdford como nueva jefa de sostenibilidad y el cargo será efectivo en año nuevo. Ella sustituirá a Ana Gueda que asumió el cargo en 2014 pero a partir de ahora adopta el papel de responsable de planificación estratégica y gobernanza del grupo. Leemos ahora el éxito, presenta su primera colaboración con Onda de Mar en Colombia. El gigante colombiano en la sede es opuesto por la democratización de la moda en Colombia y firma una colaboración con Onda de Mar. La nueva colección Valientes diseñada para homenajear al personal médico del país llega a tiendas el 11 de noviembre. Por otro lado, Alibaba explora el comercio físico con una fábrica de ropa inteligente china. Los robots giran cambiando telas y ropa la noche antes del Día de los Solteros en el sitio de Hangzhou para Xunxi, la primera fábrica propia e inteligente de Alibaba. En otra noticia, llega a la Argentina una edición virtual de Feria Coas de las Naciones. Del 12 de noviembre al 8 de diciembre llega a la Argentina una edición 100% virtual de la Feria Cooperadora de Acción Social de las Naciones, uno de los más grandes eventos solidarios de venta del sector de la moda. También Inexmoda calienta motores y se prepara para la primera edición omnicanal de Colombia Techs. Colombia Techs de las Américas, la Feria Comercial de Inexmoda que abre el calendario en Colombia con su edición anual en enero, se traslada al modelo omnicanal con una fusión física y virtual y confirma desde ya una nómina de lujo. Inexmoda continúa trabajando para el avance de la industria textil y de la moda en el país. Pasamos a Kat Lagerferr, lanza su línea de ropa interior en Zalando. Kat Lagerferr da un nuevo paso en su proceso de transformación. A partir de este viernes, la marca lanzará su primera colección de ropa interior, que disfrutarán exclusiva de la plataforma Zalando y su propia tienda virtual inicialmente. También Perú y Turquía se alían para el desarrollo de la joyería en el país. Perú se alía con la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación TICA para impulsar el desarrollo de la joyería y la talla de piedras preciosas en el país. La alianza busca instruir a los empresarios y artesanos peruanos en las tallas de piedra, su corte y acabado para impulsar aún más el sector joyero en el país, más allá de los metales. En una última noticia de fashionnetwork.com, Provenza Schroeder presenta su sastrería táctil para la primavera de 2021. Justo cuando se pensaba que podría ser el final de la serie de colecciones online de los principales diseñadores, esta semana llega Provenza Schroeder, una gran ola de vitalidad de Nueva York. Tenemos de ultimahora.com, Desafío a los estereotipos de belleza. Con el reciente anuncio de que el cantante británico Harry Styles será el protagonista de la edición de diciembre de la revista Vogue Estados Unidos, como el primer hombre en aparecer solo en la portada en los 127 años de vida de la publicación, recordamos el camino de las revistas de moda hacia la inclusión de más tipos de cuerpo, la aceptación de otros tipos de belleza y otras decisiones en la línea hacia la no discriminación. En el titular de Infobae.com, Moda Sostenible, una industria que toma lugar en Colombia. La sostenibilidad se consolida cada vez más como el nuevo paradigma del consumo de moda en Colombia. Si bien la industria de la moda es una de las que más dinero mueve a nivel mundial, también es la segunda actividad más contaminante. Por esta razón, hace poco más de una década se empezó a incluir en el sector el concepto de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar, que con la pandemia ha tomado más fuerza. En una última noticia del día, el Príncipe Carlos se lanza al diseño de moda con una colección sostenible, una cápsula junto con la plataforma Juxnet al Porter, que promete convertirse en una de las más vendidas. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.